¡Gracias! Lo que piense la gente culera Honradamente hacemos feria Luz vale verga Lo que piense la gente culera Y el mal tiempo ya pasó Hacer feria la misión Chabalones pero andamos al wey saco No me gusta batallarle Ya en el pasado pasé hambre Me ven arriba y les arde Soy la piedra en el zapato Que no han podido sacarse Pinche solazo hasta que arde Mas no he sabido rajarme Mente fría para poder generarle Ya no vuelvo a pasar hambre Una 45 para darle alcance Sé respetar Pero nomás no se pase No le quiero averiguar Dando relax Afirma tú el Dani De apellido lleva sai Tranqui que esto es legal Ilegal No más me vine a jalar Tranco de bucanas pa festejar La cerveza bien helada El Jairco siempre las trae Inclusivamente hacemos feria No sale verga Lo que piense la gente culera Se juntaron dos demonios lo que era plata Ahorita es oro El Jairco y ese es mi apodo Me apego solo De Guatemala Los dos demonios Chiflado y loco Le he subido poco a poco Altas y bajas Altas y bajas Así es el rollo Pero le atoro La nueve pa tirar plomo Al mal paso dale prisa Al mal tiempo Una sonrisa Pa que guache que me la seguirá Pelando esta vida Por la familia Saco la cara enseguida Lealtad El tiempo eso te dirá Quien esta Y quien se va Darius a la verga tuve que mandar Es bueno confiar Pero mejor no confiar Lango y laguera Se la dan Dos vatos locos Así no mas Dice el refrán No crie cuervos que los ojos picaran Lo que faltaba Ahorita ya se lo dan Banjo el solazo Se lo saben bien ganar Apostaron la suerte para cruzar Guache ahorita donde están Aunque la gente dice que es fácil Venir a ganar dólares Pero mas no saben todo lo que tuvimos que pasar La familia que tuvimos que dejar Deje, 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 deje Ya quedo La versión uno Del Danny Zay Del Yair Koi De Guatemala Los dos demonios Y un solo de parte de Yair Koi Para toda su familia Para el padrino Flaco Gonzales También para el Flaco Hernández Para el Morro Estrada Para la Yuli Aguilar Para la Pato Para el DJ en los sonidos Para toda la raza de Illuminati Club Para la Denisa Cool Para el Danny Zay Para la Pajo Zavid El Coros de Oro Y un solo de parte del Danny Zay Para la Garrucha Para Dani Valdés Para Bautista Hernández Para el Dimo Yax Para Angel Anthony Para Kevin Yair Para Israel Para el Selvin Para el Selvin Y también Para toda la racita de Totonicapan Y para la de Petén Ahí quedó 502 De Guatemala El de toda la racita Oros de Oro Música Bélica Tumbada Bélica Y Bélica De los Andinos De los Andinos